Dice aquí Antoine, de aquí de Costa Rica, pasó a Juan Carlos, dice, ¿por qué el diablo tiene un número para él? O sea, el 666, si se supone que todos los números son de Dios. No, el diablo no tiene ningún número para él. Cuando aparece el número de la bestia en Apocalipsis 13, en primer lugar, cuando se escribe Apocalipsis, no existían los números salábigos. El 6 es como dibujarme a mí de la cintura para arriba, como el gordito, ¿verdad? Ese es el número 6. Depende de la forma. Hay algunas figuras que se ven diferentes. El número 6 no existía. Entonces, lo que había eran tres letras. Chi, ¿verdad? Si, sigma. Entonces, eran 600. Dice 666, ¿verdad? Entonces, el número 6 no le pertenece al enemigo. Ni el 600 se entiende a pertenecer al enemigo. Son los números con los cuales se describen. Lo que dice la Biblia es que es un número o una marca o el nombre de la bestia. Quiere decir que en el idioma griego, todas las letras tenían un valor numérico. Entonces, alguien que tenía un nombre, Juan Carlos, se pasa a valor numérico, porque las letras tienen un valor, entonces daba 880, por decir algo. Entonces, alguien cuyo número va a dar 666, esa es la bestia. Pero no está diciendo que el 6 le pertenezca al diablo o que el 4 o que el 3. No, todos los números son números y fueron hechos por el Creador. Es más, Dios lo crea en orden. Primer día, fue el día primero, y el día segundo, el día tercero. Él mismo va numerando en el brato de Génesis. Así que ningún número le pertenece al ser humano, ni mucho menos al enemigo. El asunto es que popularmente, ¿verdad? Se ha hecho la descripción. Cuando usted ve el 666, se asusta, se amedrenta y dice, uy, qué miedo, ¿verdad? Las tres vacunas, como dicen ahora. O tres vacunas o lo que sea. Pero ningún número le pertenece al enemigo y mucho menos, ¿verdad? Para decir esto, esto es un número que, como dice ahí, el que tenga inteligencia, que cuente, porque es número de hombres. Es un número por gematría que era fácil de saber cuándo usted sabe el nombre. Si usted no sabe el nombre, ahí sí tenemos un problema, que es lo que nos pasa a nosotros. Como no sabemos de quién está hablando, no sabemos cuál nombre da 666. Pero recuerde, no le pertenece al diablo ese número. Se salvaron las mujeres, ¿verdad? Porque dice que el número de la bestia, 666, y el número de hombres. De hombres, sí. Se salvaron las mujeres, o sea, bueno, está bien. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido.